Buenas noches, bienvenido a la emisión de sábado del noticiero nacional de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por acompañarnos, comenzamos ya con los titulares. Declaran a Fidel miembro de honor de la cátedra del adulto mayor en la Universidad de La Habana. Presentan poemario de Ramón Labañino en Feria Internacional del Libro. Rechaza a Rafael Correa nuevas acciones golpistas contra Argentina y Venezuela. Entregan premio nacional de ciencias sociales y humanísticas a 2014. La cátedra del adulto mayor de la Universidad de La Habana ha reinventado el papel social que se le atribuye a las personas de la tercera edad. Este sábado celebraron un nuevo aniversario de trabajo y creación. En la ceremonia participaron el asesor del presidente de los consejos de Estado y de ministros, José Ramón Fernández, y el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Gilarte, de Nacimiento, entre otras personalidades y miembros de la cátedra. Todos los adultos mayores en esta imagen cumplen hoy 15 años. Así lo han declarado. Se han vestido de gala y andan risueños tras 15 años de madurez y trabajo fundacional. Han venido a celebrarlo al aula magna de la Universidad de La Habana, sitio donde hace justamente 15 años se creó la cátedra del adulto mayor. Extraordinariamente he cambiado por lo mucho que he aprendido. Nunca pensé que yo iba a transitar estos años de mi vejez en un contacto tan directo con el aprendizaje, porque he comprendido que tengo que estar a la altura del momento que estoy viviendo. En la ceremonia se reconoció el trabajo de los que han contribuido a la consolidación de esta iniciativa. El líder de la revolución cubana, Fidel Castro, fue declarado miembro de honor de la cátedra. La Central de Trabajadores de Cuba también se sumó a los reconocimientos en honor a la labor educativa y el empeño por elevar la calidad de vida de los adultos mayores. La cátedra es extendido por el país y tiene sedes en hogares de ancianos y también en centros penitenciarios. Una labor con resultados positivos que ponen en los rostros de estos adultos las expresiones comunes en las celebraciones por los 15 años. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y este sábado fue presentado el libro de poemas gaviotas blancas del héroe de la República de Cuba, Ramón Lavañino, como parte de las actividades de la vigésimo cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Poemas desde distintas sensibilidades llegan en la reedición de este texto que gracias a ediciones Holguín se nos ofrece en esta Feria del Libro. En la sala José Lezama de la Fortaleza de la Cabaña, el público tuvo la oportunidad de conocer del proceso creativo de estos poemas, bellos resultados de la injusticia. Cuando yo estaba en la prisión en hostil, de tanta violencia, de tanta tragedia humana cotidiana, en una época del año, cuando caía la primavera, venían muchas gaviotas blancas y se posaban en el centro de lo que es la prisión, ¿no? Y yo me aferraba a pensar que eso era un mensaje que me mandaban de alguna manera a que la cosa buena, positiva de la libertad podía estar cercana. Además, pudo compartir con su autor, sin dudas en la mejor de las fechas, los distintos amores que mantuvieron la fe y la resistencia durante tantos años de injusto encierro. Cuando yo no esté, mujer, no pienses que estoy lejos, ni siquiera que demoraré mucho, no derrames lágrimas de dolor, ni te angusties por mi ausencia, no mires atrás al recuerdo, ni te escurras en mis pensamientos, ni rebusques en mis fotos o en mis poemas algún mensaje de amor oculto o alguna silueta que aún quede en la sombra de tu conciencia, porque yo, mujer, yo no me he ido lejos, ni siquiera me he movido un tantico del centro-sur de tu alma, aquel espacio favorito que tú siempre me guardas. Muchas gracias. Lied Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 14 de febrero, los colaboradores cubanos que combaten el ébola no tuvieron cerca a sus parejas, sin embargo, el amor no les faltó. Quien le va a llegar cada mañana al Centro Internacional de Salud La Pradera, no supone cuán lejos están sus pensamientos, sin embargo, esta cámara le delata. En medio de sus ocupaciones, Daisy se traslada todos los días a África. necesita saber del esposo con quien ha compartido 23 años de su vida. Nos conocimos, tuvimos un año, a él le otorgan el médico de la familia para que trabajara en el consultorio y nos casamos y hemos construido así el amor día tras día, enfrentando los problemas y las cosas que hemos tenido, pero siempre muy unidos, jamás sin separarnos. De él, recibe amor. Yo pienso que el amor nuestro ha sido maravilloso. Siempre me ha apoyado en todo y ha estado al lado mío en todos los momentos ya difíciles de mi vida. Este 14 de febrero, Daisy y Oscar no podrán festejarlo como siempre, pero la fuerza de sus recuerdos los unirá. Que aquí está toda su familia, su amor, su hija, que también lo quiere mucho, que se cuiden y que regresen pronto, que los estamos esperando. Les pasará lo mismo a las más de 200 mujeres que esperan en Cuba porque sus amados hombres combatan el ébola y regresen a su lado. Son las hermosas y pequeñas historias cotidianas. Son la fuerza del amor. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pasamos ahora en esta emisión del Noticiero Nacional al panorama internacional. América Latina se mantiene unida ante los intentos desestabilizadores que experimentan por estos días varios gobiernos de la región. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se solidarizó este sábado con su homóloga argentina, Cristina Fernández, ante la nueva campaña antigubernamental de la derecha de esa nación austral. Correa manifestó que la intentona es otro capítulo de la posición conservadora que utiliza hasta las instancias jurídicas para tratar de derrocar a los gobiernos progresistas de nuestra América. Recordó que un caso similar ocurre con la mandataria brasileña Dilma Rousseff y el caso Petrobras. El diputado nacional argentino, Edgardo de Petri, advirtió que las acciones e intentos golpistas como las de Venezuela y Argentina, pues son maniobras de la derecha continental subordinada cada vez más a Estados Unidos de Norteamérica. Hay más acontecimientos generados en el extranjero que ocupan nuestra atención. Sí, para conocerlos damos la bienvenida esta noche de sábado a Luis Miguel Cabrera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ambos. Un panorama bastante complicado el de este sábado. Les propongo comenzar en la Unión Europea. Adelante. Cuando parecía haberse calmado la furia por la publicación de caricaturas de Mahoma, un tiroteo contra los participantes de un foro relacionado con el Islam y la libertad de expresión dejó un muerto y varios heridos en Copenhague, la capital de Dinamarca. Hasta el momento se desconoce la identidad de los autores del hecho que efectuaron cerca de 40 disparos contra el edificio. Las autoridades danesas relacionan este incidente con los atentados a la revista francesa Charlie Hebdo, ya que el encuentro intelectual estaba motivado por esos ataques. Varios gobiernos han manifestado su repudio a estos sucesos. Este sábado también estuvo marcado por la violencia en el este de Ucrania, donde en las últimas 24 horas un total de 18 personas perdieron la vida en los enfrentamientos entre el ejército y las autodefensas del este. Pero no todo son malas noticias. Según la agencia Reuters, pocos segundos después de la medianoche, 5 de la tarde en Cuba, cesaron repentinamente los combates. Con anterioridad se conoció que líderes separatistas confirmaron su adhesión al cese de hostilidades con el repliegue de su armamento. Y una orden similar emitió el presidente ucraniano Petro Poroshenko. El Estado Islámico también sigue generando noticias. Los mensajes aparecidos en las redes sociales y en los foros islamistas muestran las imágenes de supuestos combatientes kurdos que el Estado Islámico hace desfilar en jaulas por las calles de una ciudad iraquí antes de quemarlos vivos. Según las fuentes, las personas exhibidas serán quemadas vivas por el grupo terrorista. En la gráfica se ve una especie de procesión en la ciudad iraquí de Jahuilla, alrededor de los kurdos que están enjaulados y con grilletes sobre camionetas. Este viernes la coalición encabezada por Estados Unidos realizó 15 ataques aéreos contra pretendidos objetivos del Estado Islámico en Siria e Irak, informó el Departamento Norteamericano de Defensa. El documento señala que las acciones se realizaron en las cercanías de las ciudades sirias de Kobani, Dair al-Sawar y Raqqar. Hasta la fecha, Washington y sus aliados han realizado más de 2.000 bombardeos contra agrupaciones del Estado Islámico. El vicecanciller de Siria, Faisal Ahmed Qadiat, afirmó que su país no permitirá el ingreso de tropas estadounidenses en su territorio y consideró que Washington debe trabajar en la erradicación del terrorismo y no contribuir al fortalecimiento de la escalada violenta que pone en peligro el futuro de Siria. Al Qadiat ofreció estas declaraciones luego de que el mandatario estadounidense Barack Obama solicitara el uso de tropas terrestres en el conflicto que afecta a Siria e Irak por la presencia del autodenominado Estado Islámico. Daisy Gómez, Redacción Internacional. Bueno, y con esta lamentable noticia culmina nuestro segmento de actualidad internacional. Le espero con más en la noche de este domingo. Hasta entonces. Organizado por el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEC, se comenzó hoy la segunda jornada cubana, Maternidad y Paternidad Iguales en Derechos y Responsabilidades. Su inicio se hace precisamente el Día de los Enamorados porque el amor, pues, debe ser el eje central de cualquier familia. La segunda jornada cubana, Maternidad y Paternidad Iguales en Derechos y Responsabilidades, comenzó con un homenaje a una familia cubana muy conocida por todos, la de Lian González. A su padre Juan Miguel se le entregó el reconocimiento que lleva por título El Mayor Amor. Inicio de un evento que representa sobre todo el ampliar la concepción acerca de la familia. Comenzamos por el Día de los Enamorados porque creo que las familias deben ser engendradas con amor y ese gran sentido de responsabilidad de ser madre y de padre solo se puede ejercer a plenitud y con resultados que garanticen ciertos niveles de felicidad y desarrollo y crecimiento pleno realmente desde el condicionamiento del amor. Es decir, ser madre y ser padre deben ser diseñados y ejercidos siempre con principios éticos llenos de amor. Por eso es que realizaremos un grupo de actividades que hagan reflexionar sobre este sentido de derechos y responsabilidades para hombres y para mujeres donde no se excluya desde los esquemas los prejuicios y el estigma a hombres y mujeres en este ejercicio, donde no se excluya ningún tipo de familia en este tipo de responsabilidad social que además proporciona grandes satisfacciones. La segunda jornada cubana maternidad y paternidad iguales en derechos y responsabilidades concluirá concluirá el 15 de mayo. Hasta entonces se desarrollarán diversos encuentros y acciones de trabajo social en todo el país. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos del deporte. Artemisa sigue siendo noticia en el clásico ciclístico Guantánamo-La Habana. Este sábado se corrió la cuarta etapa, una contrarreloj por equipos que tuvo su raya de meta en la capital holguinera. Con los detalles el colega Guillermo Benítez. La sexteta de Artemisa con una sincronización exacta rodó a toda velocidad para imponerse en la cuarta etapa del clásico ciclístico Guantánamo-La Habana, corrida contrarreloj por equipos sobre 31 kilómetros entre Cacocún y la capital holguinera. Los artemiseños detuvieron los relojes en 41 minutos, 8 segundos y 64 centésimas, escoltados por las escuadras de Santiago de Cuba y La Habana en segundo y tercer lugares respectivamente. Tras estos resultados, Matanza continuó como líder por equipo, seguida por Artemisa ahora a 2 minutos y 56 segundos y Guantánamo a 12 minutos y 10 segundos en ese orden. Individualmente, José Mójica de Artemisa se mantuvo como puntero, escoltado en la segunda casilla por el gran mense Yenir López a 2 minutos y 44 segundos, mientras que en el tercer puesto se ubica ahora el matancero Vicente Zanabria a 4 minutos y 14 segundos. Para mañana domingo está reservada la quinta etapa, segmento más largo de este clásico entre Orguín y Camagüey, con un trayecto de 203 kilómetros. Guillermo Benítez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Entretanto, dentro de algo más de una hora a las 9 y 30 de la noche, los domadores de Cuba saldrán al gimnasio olímpico de Aguas Calientes para enfrentar a los guerreros de México en el quinto fin de semana de la Serie Mundial de Boxeo. Dos púgiles muy jóvenes serán los primeros en subir por nuestra escuadra. Me refiero al mini Mosca, Jovanis Argilagos, invicto en dos presentaciones, quien tendrá de rival al más fogueado Joselito Velázquez, titular de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, con un éxito y una derrota en la actual league. Igualmente lo hará en los 56 el matancero Andy Cruz en su debut, el que tendrá en la esquina opuesta a Brian González, víctima de los puños de Lázaro Álvarez en el preparatorio del DF y de Robéis y Ramírez en la versión liguera anterior. Brian con una victoria en su única salida este año. Los otros proyectos serán entre Arlen López y Misael Rodríguez en los medianos y Yasmier Toledo Raúl Curiel en los 64, este último en duelo de invictos, ambos con dos y cero. Como se conoce, el Islandi Sabón es ganador desde ayer cuando no se presentó Daniel Paniagua en el pesaje. Finalmente, hoy en la Serie Nacional de Béisbol, Industrial, Espinar, Holguín y Matanzas salieron airosos. Los Azules derrotaron por segundo día consecutivo a los salesanes de Granman, el Mártires de Barbados, esta vez 13 por 6, en choque de cuatro honrones, dos de ellos por los ganadores, salidos de los bates de Lisbán Correa y Rudy Reyes. Alberto Bisset salió airoso desde la lomita del Latino. Matanzas blanqueó a Artemisa por nocao 10 a 0 en siete entradas. Yonder Martínez trabajó completo con solo dos indiscutibles permitidos. Leonel Quis Escalantes batió de 5 a 4 por los rojos. Pinar con Erlis Casanova en el box, a quien le dieron solo seis hits en 6 y dos tercios, doblegó a los Tigres Avileños 8 a 1. William Saavedra sobresalió de 5 a 4. Y Holguín dispuso de la isla 6 por 3 para devolverle el revés de ayer. Jordan Batista honronió y Carlos León Sánchez con gran relevo en cinco capítulos se llevó el éxito. Y con la pelota nos despedimos. Deportes, emisión estelar. Buenas noches. Continuamos con condiciones invernales en toda Cuba. Y otra madrugada notablemente fría tuvimos hoy hacia zonas del interior de gran parte de nuestro país. Y aquí les muestro algunos valores, los más bajos reportados en las provincias occidentales y centrales. Y el más bajo se reportó en Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas, con 6.8 grados celsius. Y en la imagen de satélite se puede observar que esto se debe al predominio de poca nubosidad que hace que descienda mucho la temperatura durante la madrugada debido a la irradiación nocturna. Y también en el mapa del tiempo se puede observar que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias que tiene su centro ahora en el Golfo de México. Y un régimen de vientos de región norte que predomina sobre todo nuestro país, que durante mañana mantendrá las condiciones invernales. Y la madrugada será nuevamente muy fría, notablemente fría, hacia zonas del interior del occidente de nuestro país, con valores de temperatura entre los 8 y 11 grados celsius. En el resto estará entre 12 y 15 grados y observen que la mañana será soleada en la parte occidental y en gran parte de nuestro país. Por la tarde estará con sol y algunas nubes y predominio de poca nubosidad en algunas localidades. Y el día será muy frío, con valores de temperatura máxima entre los 22 y hasta 24 grados celsius. Por cierto, hoy el valor de temperatura máxima fue de 21.2 grados celsius en la estación meteorológica de Casablanca, en La Habana. Y los vientos soplarán de región norte con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, que llegarán a 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. En las provincias de la región central también un amanecer con poca nubosidad, temperaturas mínimas de 10 y 12 grados, por lo que la madrugada también será muy fría hacia zonas del interior. Y por la tarde estará parcialmente nublado, sin lluvias y con poca nubosidad en algunas localidades, temperaturas máximas de 24 y hasta 26 grados celsius. En el oriente del país, un amanecer con poca nubosidad, temperaturas mínimas también muy bajas, con valores de 13 y hasta 18 grados en la provincia de Santiago de Cuba. Por la tarde estará parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas máximas de 26 y hasta 29 grados celsius. Para los próximos tres días se mantiene baja probabilidad de lluvias el lunes y el martes, pero el miércoles volverá a incrementarse nublados con numerosos chubascos y lluvias debido a la llegada de un nuevo frente frío que se irá trasladando este miércoles hacia el centro y el oriente del país. Las temperaturas tendrán un ligero ascenso para el lunes y el martes, observen, y después volverán a descender el miércoles con la llegada del nuevo frente frío. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Este sábado fue entregado el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas al investigador Juan Valdés Paz. El reconocimiento se otorga anualmente a autores que hayan realizado aportes de consideración a la sociedad, la economía y la cultura. En el acto de entrega estuvo presente Julián González, ministro de Cultura de Cuba. En sus palabras del ojo, el también Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2013, Aurelio Alonso Tejada, presidente del jurado, describió a Juan Valdés Paz como un profundo observador crítico del entorno social cubano, de una cultura autodidacta. La relevante producción teórica de Valdés Paz muestra diversas temáticas muy consecuentes desde los años 60 del pasado siglo. El destacado investigador cubano cuenta con más de 100 publicaciones especializadas, entre ellas cuatro libros que contienen una comprensión relevante de algunos de los temas más complejos de la realidad nacional. He ejercido la docencia en todos los niveles, desde maestro voluntario hasta profesor universitario, como ya se ha dicho, y creo que con ello he cumplido en parte el compromiso marquiano de enseñar a los demás. El Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas es entregado por el Instituto Cubano del Libro, el Instituto Cubano de Investigaciones Culturales Juan Marinelo y el Consejo Superior de Ciencias Sociales y Humanísticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. El galardón es testimonio público de reconocimiento a la obra de Juan Valdés Paz, quien enriquece el legado de este campo del conocimiento al desarrollo económico, social y cultural del contexto contemporáneo de nuestro país. Dagné Relova y Ernesto Gómez Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y entre los reconocimientos que otorga la Unión de Periodistas de Cuba UPEC se encuentra el Premio José Martí por la Obra de Toda la Vida y el Juan Gualberto Gómez, que distingue el trabajo excepcional de un año en el periodismo radial, televisivo, cinematográfico y gráfico. Este premio se instituyó en 1989. Un jurado integrado por destacados profesionales dio a conocer los laureados en esta edición del año 2015. Evelice Tamile amplía la información. El galardón en prensa escrita lo obtuvo Katia Siberia García de Ciego de Ávila. Ismael Francisco de Cuba Debate fue el premiado en la categoría de gráfica. En las radios se le otorgó la más alta distinción a Elsa Ramos Ramírez de Santi Espíritus. En periodismo digital, el máximo reconocimiento fue para Rosa Miriam Elizalde. Los premiados en esta edición del Juan Gualberto Gómez recibirán el homenaje en acto público a propósito del Día de la Prensa Cubana en marzo próximo. Evelice Tamile, Sistema Informativo de la Televisión. Esta noche en el Espacio del Comentario Cultural nos damos respuesta a una de las preocupaciones expresadas en esta emisión sobre las giras nacionales organizadas por el Instituto de la Música. Noel Otaño nos acerca a esa realidad en la Isla de la Juventud. Gira Nacional. Porque se escucha siempre en la tele, gira nacional de y entonces para siempre en los mismos lugares. Hola mi gente, soy Carlos Varela y los quiero invitar para que me acompañen en la gira, no es el fin. Nunca, nunca incluyen a la Isla de la Juventud. Guantá, Áramo, Santiago, Orama y nosotros decimos, ¿y la isla qué? La no inclusión de la Isla de la Juventud en las llamadas giras nacionales de nuestros principales artistas constituye un asunto reiterado y lamentable. Aunque ciertamente nuestra condición de isla pequeña, alejada del verde caimán y los problemas de transportación y logística que de esa doble insularidad se derivan, en determinados momentos hicieron a muchos pensarlo dos veces antes de cruzar el Golfo de Batabanó, hoy la situación, reconocen las autoridades portuarias, es bien distinta. Hoy por parte de nosotros no constituye ningún inconveniente. Hoy nosotros tenemos condiciones, incluso a medida que ha ido avanzando el tiempo, hemos preparado las embarcaciones más pequeñas para transportar incluso rodantes. Que antiguamente eso era un problema, en esas embarcaciones. Durante el 2011, solo Chispa y sus cómplices visitaron la Isla de la Juventud. En 2012, la Sanacaona. Y en 2013, la Tabla. Ante la no presentación de una gira nacional en la Isla de la Juventud, organizada por el Instituto de la Música, una variante empleada aquí, ha sido la contratación de otros artistas de gran popularidad, pero por lo general de un solo género. Los que han trabajado a plaza llena. Sus ganancias dependen de las entradas. Pero eso no debiera ser la solución. La Rixa va callado. La reciente presentación de la Rixa va callado y PMM en Nueva Gerona, organizada por la Unión de Jóvenes Comunistas, y el retorno a la capital de todo su andamía y artístico en tiempo, demuestra que se puede. El consumo cultural en Cuba hoy es bien diverso. Y aunque no depende de la presencia o no de una gira, no es menos cierto que acercan al artista a su razón principal, el público. Los habitantes de la Isla de la Juventud aspiran a que un día las llamadas giras nacionales no sigan pasando de largo sin siquiera llegarse a saludar. En la isla, Katia Álvarez y Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, quien llega por vez primera a la ciudad cubana de los parques acude a la periquera Casa Consistorial, hoy Museo Provincial que atesora una parte importante de la historia. Según cuentan, fue este uno de los sitios que acogió una de las leyendas más hermosas de amor en Cuba. Corría el siglo XIX. Todas las tardes, en uno de los balcones de la residencia del jefe militar de la Plaza de Armas en Olguindon, Agustín Díaz Veláez, se asomaba una bella mujer. Doña Ana Sánchez Roblejo, esposa del alto jefe militar. Justo a la misma hora, un joven y apuesto capitán de voluntarios se ubicaba siempre frente a la periquera. Solo los dos sabían el porqué de la coincidencia. Era el instante único y diario en que las miradas de ambos se cruzaban. En una ocasión, ante la llegada inesperada del sacerdote, desaparecen del escenario. Cuenta la leyenda que Doña Ana, como buena devota, concurría siempre a la iglesia San José para misa. Allí encontraba paz espiritual a su tormento. El amor abrazaba a estos jóvenes y deseaban consumarlo, a pesar de todos los riesgos. Una profunda y sincera amistad unía a Doña Ana y al sacerdote. En una de sus confesiones, la joven le contó su pesar. Y este aconjocado, a la vez comprometido, encontró una solución. Consta que él nunca estuvo de acuerdo. Desde entonces, luego de la misa, los amantes se encontraban en el túnel que comunicaba al templo con la periquera. Infructuosamente, en una ocasión en que se encontraban en su romance, pues tiene lugar un ataque inesperado a la ciudad, a consecuencia del cual el gobernador y esposo de la señora manda cerrar las compuertas del túnel, porque podía ser una vía de acceso a la fortaleza. Se llena de agua este y una vez retomada la calma, cuando se manda a abrir las compuertas del túnel, aparecen los cuerpos de los amantes muertos. No hubo comentarios en la ciudad al respecto. Cuentan todo fue ideado por el esposo de Doña Ana. El capitán de voluntarios, quien resultó ser el sobrino del cura, quedó sepultado con todos los honores en el camposanto de la urbe. Mientras que a la joven, el esposo la decidió enterrar en una de las faldas de la loma de la cruz, mancillándola con una inscripción que rezaba. A Doña Ana Sánchez Roblejo, que pudo morir en su lecho llena de virtudes, murió su honra en el túnel de la periquera. Muchos cuentan que como parte del propio misticismo de la ciudad cubana de los parques, aún en el túnel de la periquera se escuchan voces, lamentos y sobre todo risas, que bien pudiera ser de los amantes que aquí murieron y vivieron sus momentos más felices. Y así concluye la emisión estelar. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.